El fin de semana Con mis botas y sombrero yo me voy a parrandear Las cumbias y los guapangos que me ponen a gozar Con la niña más bonita es con quien quiero bailar Escuchando las noteñas de cordial y saxofón Siempre siendo buenas mezclas que llegan al corazón Él es el número uno, es un DJ muy perrón Tú lo conoces muy bien, no tiene comparación Su talento y su carisma lo han llevado donde está La humildez y sencillez, su clave para triunfar Es el más donado por el YouTube DJ Elconcín, el más popular en el Facebook DJ Elconcín, uno, sax, vía y vía ese chaval Es un camarada de corazón Y su benevolencia defender a la música de Álvaro Montes ¡Ay, cachorra! No se me agüite mi gallo 7 Y hoy de lo más este guapangón Zapata y el bonito, a mí La colonia Buenos Aires, una que lo vio crecer Viví yo desde chiquillo, inquieto a más no poder Nunca pensó que ese sueño, hoy fuera una realidad Subiendo como una espuma, nadie lo puede parar México lindo y querido, allá lo quieren bastante Y en los Estados Unidos, ya llegó para quedarse Ese me ha sonado por el YouTube DJ Elconcín, el más popular en el Facebook DJ Elconcín, uno, sax, vía y vía ese chaval Es un camarada de corazón Es un enemigo de corazón Y como no bailan en Texas Y hasta la ciudad de Denver nos vamos al fuzil Y regresamos a Chihuahua, Zacatecas La gente de Guanajuato, San Luis Potosí Y por supuesto, el Estado de México El ritmo de tu corazón, sea mi música siempre Te lo dice tu amigo, DJ Alfoncín Gracias por su amistad Y cántale bolito, doño mi señor Quizá llegue el fin de semana Listo para cotorrear Con mis botas y sombrero Yo me voy a parrandear Las cumbias y los guapangos ¡Gracias! ¡Gracias!